El Centro de Salud Mental Comunitario CAUSAI, Vida, en Independencia, es el duodécimo establecimiento especializado a nivel de Lima Norte. Brindará atención en psiquiatría, psicología, terapia ocupacional y de lenguaje, atención de adicciones, casos de violencia, entre otros. Cada centro de salud mental comunitario como este, tiene 31 trabajadores, trabajadores profesionales, médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeras, médicos familiares, técnicos, químicos, farmacéuticos, toda la profesión, el equipo integral, para poder atender a los pacientes de independencia que tengan algún problema de salud mental, estrés, ansiedad, depresión. La atención será de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.